Vamos a cambiar el filtro de cabina de esta 4Skate El filtro se encuentra justo debajo de la guantera Aquí, ya saque el viejo, que es este que estaba bien sucio Y puse el nuevo Solo se pone para adentro Y se pone la tapa que acabo de sacar Terminado, bien sencillo cambiarlo